Hola amigas de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia. Y es que Cintia Clipo se convirtió en tendencia después de que le preguntaron cómo era trabajar con varias artistas del medio del espectáculo. Esto por ejemplo, cuando le preguntaron que qué era trabajar con la de la Noriega, a lo que ella respondió que muy bien porque no hace muchos panchos. Pero entonces le preguntaron sobre Vanessa Guzmán y empezó a hacer gestos y como a ver se molesta al comenzar a referirse sobre Vanessa Guzmán. Y dijo, solo hay una persona de la cual no entiendo cómo es que está trabajando otra vez. Que estuvo conmigo, o sea Vanessa Guzmán, y es el ser más despreciable con el que he trabajado. Nunca he visto a una persona así. No podíamos. Bueno, a mí me valía. Pero la misma producción no podía dirigirse a ella. Había hecho tres trabajos y se sentía estrella. Entonces un día quiso tratarme mal y se le salió el chirrión por el palito. Como dicen en México. No tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además muy poco talento para tanta soberbia. De verdad que esto no es algo nuevo porque se había ya comentado lo pesada que era. Sobre todo en una serie que hizo con Raúl Araiza. Incluso durante las grabaciones de la telenovela Atrévete a soñar. Salió en varias revistas el comportamiento y mala fama de la actriz. Pero a tal grado de llamarle despreciable a Vanessa, pues ha de ser por algo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.